Segundo punto del orden del día. Proposición número 2017 barra 1 2 2 1 4 2 7 presentada por el Grupo Municipal Popular sobre el asentamiento en la calle Teruel, esquina con Dulcinea. El Partido Popular tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. En Tetuán, concretamente, ante esta Junta, ya han sido varios los asentamientos en los que hemos querido trabajar, dada la importancia y preocupación que se merece dicha situación. No debemos olvidar la doble problemática que estos asentamientos generan, puesto que, por un lado, debemos atender a aquellas personas que convienen una situación extrema de exclusión, en unas condiciones que no le permiten cubrir sus necesidades básicas. Por otro lado, el mal uso de estos espacios, tanto público como privados, provocan otro gran número de problemas vecinales, pues los vecinos que se ven afectados temen por su seguridad, su salud y la alteración de la convivencia en sus barrios. Hoy, concretamente, venimos a hablar del asentamiento ubicado en un solar de la calle Teruel con Dulcinea, que podría llegar a considerarse como un asentamiento estable, tanto por su extensión, estructura y duración en el tiempo, como por los medios que las personas que viven allí han utilizado para apropiarse del acceso al solar, llegando a romper el cercado e instalando por ellos mismos una puerta. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular de Tetuán presenta la siguiente proposición, que la Junta del Distrito de Tetuán tome las medidas necesarias, o en su caso, insta al órgano competente, con el fin de acabar con la problemática de dicho asentamiento y que, junto con los servicios sociales, faciliten a estas personas los medios sociales y profesionales necesarios. Poner en marcha la actuación de los servicios sociales del distrito, para que analicen la situación de las personas que habitan en el asentamiento y actúen en consecuencia. Mantener un seguimiento policial y social para evitar problemas de convivencia con los vecinos. Podemos continuar con este control una vez desaparecido el asentamiento con el fin de evitar nueva problemática y coordinar su actuación con las áreas implicadas de salud, seguridad y emergencia para la equidad de derechos sociales y empleo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid. Gracias. Me gustaría agradecer el voto a favor de los compañeros de los grupos políticos. Y bueno, teniendo en cuenta los antecedentes de la Junta, ya tenemos los casos que la problemática que se plantean en Basílica día a día, el asentamiento que hay en el acueducto de Amaniel, no esperaba mucho más. Es decir, sé que escurrir el bulto se nos da bien, que ya se está haciendo, que es privado, que están trabajando en ello, pero recuerdo que son el órgano ejecutor de este distrito. Deberían de movilizarlo mejor, deberían hacer, como ha dicho el compañero, una ejecución sustitutoria o deberían plantear un poco más de celeridad en los procesos. Me dice que están en la segunda fase, que es seguimiento, pero la primera denuncia o una denuncia que he hablado es desde junio, estamos en diciembre, no sé qué mayor seguimiento a un problema tan importante como el que hay en un asentamiento con unas personas que están malviviendo en esa situación y los vecinos que tienen que lidiar con esa situación día a día. ¿Cuándo se va a poder hacer la ejecución? Porque os recuerdo, son el órgano ejecutor del distrito. Nos guste o no nos guste, tenemos que tomar medidas, para eso están ustedes ahí. Y es que, señores, son ustedes los encargados de trabajar en ello. Estamos hablando de personas, personas que están en la calle y se deberían emplear todos los medios y soluciones posibles, sobre todo en un tiempo rápido, se están empleando. Ya me lo ha dicho, por favor, pero que se empleen y se noten porque llevan más de medio año la denuncia, pero lleva ya tiempo el tema del solar. Entonces, son personas, no es un problema de una importancia secundaria, por ello, no sé si con el tiempo se están dando cuenta que el mal estado del distrito, la limpieza, la seguridad, es una problemática que en Tetuán está creciendo día a día. No sé si tenemos que ir a peor para que se den cuenta o para que empiecen a trabajar o apretar las tuercas a quien las tengan que apretar o actuar de la manera que tienen que actuar como rupe político en el ayuntamiento que son. Muchas gracias. Muchas gracias.